¿Qué es la situación del equipo? No tienes premio, no consigues ningún punto. Hoy también se te pone el partido cuesta arriba porque una acción de ellos te mete en un gol y creo que la actitud desde dentro del campo, los que estábamos dentro y la gente que estaba en el banquillo ha sido seguir peleando, seguir luchando y bueno, al final hemos conseguido ese gol que es cierto que tanto nos cuesta y bueno, es verdad que todos queremos conseguir los tres puntos pero pienso que es mejor un punto que nada. Yo como defensa, al final mi trabajo es defender, creo que todos los que estamos atrás nuestro trabajo es defender y que no nos metan gol. Está claro que cuando nos meten un gol, los que estamos atrás creo que somos los primeros afectados porque es nuestro trabajo que no nos metan gol. Es decir, mejorando esos pequeños detalles de esos pequeños errores para, bueno, creo que al final es muy importante dejar la portería a cero para poder puntuar. Creo que están ahí a muerte con nosotros y la verdad que bueno, nosotros, nuestra idea es trabajar cada día, cada semana para conseguir los tres puntos y para darle alegrías a la afición. Ese es nuestro objetivo y ya, pues bueno, el punto de hoy es un punto que hemos sumado. Hay que pensar en el próximo fin de semana y ya está. Al final la Copa también sirve para los pequeños detalles y los pequeños problemas que podamos tener en Liga, pues solucionarlos. Yo creo que el equipo tiene que ir a ganar en la Copa. En ningún momento tiene que ir a desperdiciar ese partido o a tener un pensamiento negativo de querer, no sé, echar a perder ese partido. Porque creo que no es bueno ir a ganar en la Copa y sumar un partido y otra victoria. Creo que a día de hoy para el equipo y para el grupo es bueno y lo que venga después ya se verá. Pero creo que ese partido es bueno ir a ganar y hay que ir a ganar porque positivamente y moralmente para el equipo es bueno.